¿Qué tal amigos y amigos? Yo soy Díaz de la página Ecuaboli Suburbio y hoy estoy por acá para darte una recomendación muy importante. Y ahora en adelante los partidos serán pasados por la página La Familia Ecuaboli Suburbio. En los comentarios te los voy a dejar, La Familia Ecuaboli Suburbio, ahora te lo han subido ahí todos los partidos de Ecuaboli. Si eres mi seguidor de Ecuaboli Suburbio, vamos, corre para allá en La Familia Ecuaboli Suburbio. Bendiciones. Saludos, saludos, estamos por acá una vez más con la gente de la Ecuaboli. En esta ocasión nos encontramos en una partida por acá, Villa Naranjito en la cancha de Manguito. Partida pactada entre Pata Jr. vs. Villares. Pata Jr. está dando derecha con todo y Villares está siendo acompañado por la Pupa y Anthony, mientras que Pata por quejada y por raspado. Jale Férico, alza raspado, pegada de Junior. Cambio, cambio. A la patilla está quejada, recibe el esférico por ahí a Anthony de raqueta. Upa, que le da servicio para Villares. Ahí, cambio, cambio, cambio para Villares. Anthony está a la batida. Acá defiende raspado. Le alza de atrás, quejada, le da servicio para Junior. Sí. Cambio, cambio, cambio. A la patilla está quejada. La votó, la votó, la votó, cambio, cambio. Por acá recibe quejada. Férico, que lo va alza y a raspado para Pata Jr. Va a ser la prota, defiende Anthony. Upa, que le da servicio para Villares. Sí. Se abre el marcador para el equipo de Villares. Hay 1 a 0, 1 a 0 para el equipo de Villares. Por acá está Anthony a la batida. Bate por la raya, por acá defiende quejada. Servicio de raspado. Fuerte templada allá de Pata Jr. Hay cambio, cambio. Está quejada nuevamente a la batida. Por allá defiende la pupa. Anthony quiere alzar el esférico para Villares. Villares con derecha. En la vida acá el servidor templadita. Hay cambio, cambio. Anthony está nuevamente a la batida. El equipo de Villares. Acá defiende raspado. Alza, quejada, el esférico. Pegada de Junior. Se queda. Hay 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0. Por allá está el tradicional Chino Chan. Haciendo de las suyas en todas las canchas. Nivel de Guayaquil y sectores aledaños. Por allá está Chino Chan, como siempre. Haciendo de las suyas en las canchas. Alza, raspado. Templada de Pata Jr. Cambio, cambio. Alza la pupa. Pegada de Villares. Cambio, cambio. Pupa está a la batida. Con derecha. Raspado que defiende el esférico. Ahora lo va a alza, quejada, para Pata Jr. Se vuelve a quedar Pata Jr. Y hay 3 a 0, 3 a 0. Pupa está nuevamente a la batida. Mala bola. La botó, la botó la pupa, la botó. Te recordamos que Cangrejal de Leguito está ubicando en la avenida Barcelona, Ciudad de San Eduardo. Cangrejal de Leguito que te traen los cangrejos Pata Gordo al puerto principal. También estamos en Miraflores y próximamente aperturando local en Durán, Cangrejal de Leguito. Pupa. Antony arregla el servicio. Pegada de Villares. Topa ya arrapado. Quijada que le alza a Junior con raqueta. Topadita. Se tira a Antony. Acómoda el servicio de la pupa para Villares. Topadita que le deja a Villares. Hay cambio, 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 cambio. Buena actuación de Antony. Buena actuación de Antony ya tirándose para poder salvar. Y hay cambio. Hubo cambio, hubo cambio. Pupa está a la batida. Por acá está Quijada. Alza el esférico raspado. Pasa la pelota. Defiende a Antony. Pupa que le acomode el servicio para Villares. Pegada de Villares. Topa con derecha raspado, pero no alcanza a defender. Y hay 4 a 0, 4 a 0, 4 a 0. Ahí están las incidencias del partido. Por ahí están las incidencias. Pupa está a la batida. Acá defiende el raspado con raqueta. Servicio de Quijada. La acomoda para Junior. Pegada de Junior. Trató de defender allá la pupa. Hay cambio, cambio, cambio. A la batida está Quijada una vez más del equipo de Pata Junior. La agotó, la agotó. Ahí cambio, cambio, cambio. Pupa está a la batida. Por acá defiende el raspado. Alza Quijada para Pata Junior. Villares topa con derecha. No logró defender bien. Ahí cambio. Por acá está raspado la batida. Allá está la pupa para defender. Alza Anthony para Villares. Lo busca Junior. Defiende Junior. Y no llega, no llega ya aquí. Quijada no llega. Cambio, cambio, cambio. La pupa está a la batida. Por acá está Quijada topando. Alza raspado el esférico allá para Pata Junior. Templada. Levanta la mano izquierda Anthony. No logra defenderlo. Hay cambio para Pata Junior. Raspado está a la batida. Allá defiende Anthony desde atrás. Le acomoda el servicio al pupa para Villares. Pegada de Villares. Hay cambio, cambio, cambio. Línea Premium es la mejor marca BBD que tiene el puerto principal. Estamos ubicados en la bahía de Guayaquil y en todos los locales aledaños al mercado central. Línea Premium es lo mejor. En BBD estamos en Guayaquil y en toda la bahía. A la batida está la pupa. Topa Quijada. Raspado que le acomode el servicio allá para Pata Junior. Centro largo. Cambio, cambio. Tranquilo, tranquilo. 0-4, 0-4. Por allá está defendiendo Anthony. Pupa que le da servicio para Villares. Pegada de Villares la votó. 1-4 se abre el marcador en el primer 15. Para el equipo de Pata Junior. 1-4, 1-4. Nuevamente la batida raspado. Ahora ya defiende Anthony de atrás. Le da servicio a la pupa para Villares. Ahí desciende Quijada. No logra echarla bien. Ahí cambia, cambia. Pupa está la batida. Defiende raspado. Le da servicio desde atrás Quijada para Junior. Pegada amenazante de Pata Junior. Pegada amenazante de Pata Junior. Fuerte pegada. No logró defender allá la pupa. Y la gente acá se ríe en las incidencias. Está raspado a la batida. Ahora ya defiende la pupa. Antony que le da servicio para Villares. Templada por el centro largo. Ahí cambio, cambio para Villares. Pupa está la batida. Por acá está raspado para defenderle. Alza el efecto Quijada para Junior. Pegada de Junior. Pegada. Ya mete la mano derecha Antony. No alcanza a defenderle. Ahí cambio. Quijada está la batida. Ahí está la pupa. Antony que le da servicio para Villares. Pegada de Villares. Cambio. Alza el raspado. Defiende Villares con derecha. Nuevamente recibe acá raspado. Alza el efecto Quijada. Pegada. Remordida. Ahí con la red caprichosa. Ahí cambio, cambio. Quijada está nuevamente a la batida. Por allá está Antony. Upa, que le acomoda el servicio para Villares. Raspado que se tira. Pasa raspado. Defiende allá la pupa. Antony da servicio para Villares. Se tira raspado. No alcanzó. Ahí cambio. A la batida está la pupa. Por acá está Quijada para defender. Raspado que le da servicio para Junior. Gancho allá. No defiende Antony. Ahí cambio, cambio. Está Quijada nuevamente a la batida. Ahí está Antony para defender con raqueta. La pupa que le da servicio. Viene corriendo. Villar. Sí. Ahí cambio, ahí cambio, ahí cambio. Pupa nuevamente a la batida. Por acá está Quijada defendiendo. Alza raspado. Sí, centro largo. Cambio para el equipo de Pata Junior. Y no te olvides que la cazuela del chino es la mejor cazuela que tiene en el puerto principal. Sí, sí, sí. Estamos ubicados en la calle Sportetino Gucci. No te olvides que la cazuela del chino somos la sensación en mariscote. Cantamos el cumpleaños. Y te damos un presente con decir la palabra ecuaboli suburbio. Fuerte pegada allá de Villares. Ahí cambio. Pupa está la batida. Por acá defiende Quijada. Le da servicio. Raspado. Bien pegada, bien pegada. Cambio, cambio. Está la batida Quijada nuevamente. Por allá defiende Antony. Pupa que le da servicio para Villares. Ahí cambio, cambio. Ahí está nuevamente la batida de la Pupa. Por acá defiende Raspado. Servicio de Quijada ya para Pata Junior. Pegada fuerte. Se para la Pupa con dos manos. Hay cambio, cambio, cambio. Pero también pegada fuerte de Pata Junior. A la batida. Está nuevamente por acá Quijada. Defiende la Pupa. Anthony que le da servicio para Villares. Topa con izquierda. Pasa la pelota. Defiende nuevamente Antony. Pupa que le da servicio. Corre nuevamente Villares. Mirada al palo. Ahí está Quijada que topa. Alza. Raspado. Pegada de Pata Junior. Que pega en la mano izquierda ya de Antony. Hay punto, punto por el equipo de Pata Junior acá en Villanaranguito. La cancha de Manguito. A la batida está Quijada. Ahí ya está la Pupa. Defiende. Alza Antony. Confusión ahí entre Quijada y Raspado. Cae la pelota. Aunque vino apoyada con la red. Hay cambio. Y 4-2 está la partida. 4-2 está la partida. La votó la Pupa. La votó la Pupa. Cambio, cambio. Está Quijada la batida. Allá está Antony para defenderlo. Pupa que le da servicio para Villares. Pegada de Villares. A pesar de que estaba ahí raspado. No logró contenerlo. Ahí cambio, cambio. Allá está en la batida la Pupa. Por acá está Quijada para defender. Corre raspado para acomodar el servicio para Junior. Gancho de Junior allá. Ahí cambio, cambio para Pata Junior. A la batida por acá está Quijada. Ahí está Antony para defenderlo. Pupa que le da servicio. Villares viene corriendo. Pasa el esférico sin necesidad de que lo tope Villares. Ahí cambio, cambio. Quijada. Alcha raspado. Pegada, 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 pegada. Acá lo gozan a Antony. Ahí cambio, cambio. Ahí está la Pupa defendiendo. Antony que le da servicio. Villares que corre. Lo busca allá por el lado de Pata Junior. Cae la pelota y cambio. Ahí está Quijada para defenderlo. Raspado que le da el esférico para Junior. Sí, tirada al centro. Corto, chequeo ahí Junior. Ahí cambio. Ahí está Quijada la batida. La juega y dice Jerry que es la Taranto. La juez principal. Alcha la Pupa. Pegada de Villares. Cambio, cambio. Por acá logra defender. Raspado. Le alcha de atrás. Quijada. Pegada de Junior. Defiende la Pupa. Antony que le alza para Villares. Sí, subo un punto más el equipo de Villares. Ahí 5 a 2. 5 a 2. 5 a 2. Está la batida de la Pupa. Por acá está raspado. Quijada que le acomoda el servicio para Pata Junior. Pasa la pelota. Defiende Villares con derecha. Alza Anthony. No defiende por acá Pata Junior. Y se van arriba. La partida se pone. 6 a 2. 6 a 2. Se pone la partida acá en Villa Naranjito. Pupa está la batida. Ahí está raspado para defender. Quijada que le acomoda el servicio para Junior. Viradita al palo. No defiende Anthony. Cambio, cambio. Está raspado en la batida. Mala bola. La botó. Cambio, cambio. Ahí está la batida de la Pupa. Por acá está Quijada para defender. Raspado que le alza el esférico para Junior. Pegada de Junior. Pero la botó. 7 a 2. Se pone acá la partida. Y te recordamos que Dialag Perfumería. En la perfumería Los Amantes del Equaboli. Estamos ubicados en la calle Brasil 21-20. Entre los Ríos. Esmeraldas Dialag Perfumería. Oficiante Especial de Equaboli. Acá las cosas se ponen 7 para Villares. 2 para Pata Junior. Juega dice allá Jerry. Topa por acá raspado. Alcha el esférico. Quijada ya para Pata Junior. Pegada de Junior. Cambio, cambio. Ahí está Junior a la batida. La botó, la botó. Cambio, cambio, cambio. Ahí está la Pupa batiendo. Quijada que defiende. Alcha raspado del esférico. Ya para Junior. Gancho, cambio. Ahí está la batida Pata Junior. Por allá defiende la Pupa. Servicio que le dan para Villares. Que viene corriendo. Defiende topa con derecha. Pasa Junior. Allá está Anthony. Pupa que le da servicio. Pasa la pelota. Está raspado. Quijada que le alza el esférico para Pata Junior. Pegada con mano abierta. Hay 3 a 7. 3 a 7. Sube un punto más el marcador. 3 a 7. Nuevamente a la batida está Pata Junior. Ahí está Anthony que defiende con raqueta. Servicio de la Pupa para Villares. Pegada de Villares. Ahí cambio, cambio. La batida está la Pupa. Por acá está Quijada. Alcha raspado. Cambio, cambio. Está nuevamente Junior a la batida. Acá defiende Anthony. Es la Pupa que le acomoda el servicio para Villares. Pegada de Villares. Cambio. Juega dicho por acá la tarántula. Topa la red, topa la red. Ahí cambio. Defiende la Pupa. Alcha Antony el esférico para Villares. Pasa la pelota. Defiende Quijada con izquierda. Le alza raspado. Topa con izquierda ya Anthony. Pupa que le acomoda el servicio para Villares nuevamente. Ahí está Quijada. No llega Pata Junior. Hay cambio. La Pupa está en la batida. Servicio de raspado para Junior. Desde atrás. Cambio. Junior está en la batida. Allá está Anthony defendiendo. La Pupa que le acomoda el servicio para Villares. Pasa la pelota. Alcha raspado. Pegada con mano abierta. Subo un punto más el equipo de Pata Junior. 4 a 7. 4 a 7 dijo por allá la tarántula. Está Junior nuevamente en la batida. Ahí está Anthony. Pupa la acomoda el servicio para Villares. Defiende con derecha Junior. No le fue lo suficiente y fue cambio. Cambio. Pupa está en la batida. Ahí está raspado. Quijada. Allá defiende la Pupa. Le alza Anthony para Villares. Defiende Quijada. Pasa la pelota. Está raspado. Allá defiende nuevamente la Pupa con izquierda. Alza Anthony para Villares. Bomba. Mala bola. Mala bola. Mala bola dijo el juez. Mala viejo. Está Junior nuevamente en la batida. Allá está Anthony para defenderla. Alza la Pupa. Miradita el palo de Quijada. Se queda parado. Quijada. Hay cambio. Ahí está la Pupa en la batida. Acá está Quijada para defenderla. Raspado que le da servicio. Y atrás para Junior. Topadita. Topadita. Cambio. Cambio. Ahí está para defender a Anthony. Pasa la pelota. Está Quijada. Alza raspado. Pegada. Mete la mano derecha a Anthony. No alcanza. Hay 5 a 7. 5 a 7. Va de subida Pata Junior. Mala bola. Mala bola. La dio Taranto. La mala bola. Cambio. Hay una recomendación ahí de Pata Junior para sus acompañantes que cojan bien la batida. Alza raspado. Pegada. Allá defiende la Pupa. Hay cambio. Está Junior en la batida. La botó. La botó nuevamente a Junior. La botó Junior. Hay cambio. Está la Pupa a la batida. Topad raspado. Alza Quijada. Allá defiende Villares con raqueta. Alza la pelota Anthony. Defiende Junior. Ahí está raspado para Topala. Hace la Pupa Quijada. Defiende allá la Pupa. Corre Villares y viene con Villada. Pegada de Villares. Y se pone la partida. Ocho. Ocho a cinco. Ocho a cinco. Ocho a cinco. Se puso acá la partida. Ahí está defendiendo Quijada. Servicio que le da raspado. Pasa la pelota. Defiende Villares. Anthony le alza para Villares. Topadita. Se tira raspado. Quijada que le alza. Incómodo servicio. Ahí está Anthony. Pasa con derecha. Pupa que le da servicio para Villares. Allá defiende Junior. Alza Quijada. Se refiere para Pata Junior. La mano abierta. Le pega. Ay cambio. 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 Se queja Pata Junior que le están pasando el servicio. Quijada está en la partida. Ahí está la Pupa. Anthony le comió el servicio para Villares. Opa raspado. Quijada. Mala bola. La volvió a botar Junior. Cambio. 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 Ahí está para defender Quijada. Que le da servicio. Y va raspado para Junior. Pega. Cambio. 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 Ahí está Anthony que la defendió mal. Pero se la acomoda la Pupa. Se queda. Se queda. Se queda Villares. 6 a 8. 6 a 8. 6 a 8. Y no te olvides que la fritada light del mellizo está ubicada en la avenida Barcelona. Ciudad de San Eduardo. A la altura del semáforo. Juntamente a Cancanejal de Leito. Está la fritada light del mellizo. La mejor fritada de la avenida Barcelona. Al San Antonio. Cambio. 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 Está la Pupa en la batida. Ahí está Quijada. Servicio desde atrás. De raspado. Defiende Villares. Se queda en la red. Cambio. Ahí está la Pupa. Anthony que la acomoda el servicio para Villares. No vale. No vale. Dice la tarántula. No vale. Y hay 7 a 8. 7 a 8. 7 a 8. Buena pasada. Ahí está la Pupa para dar el servicio. Vira del palo. Cambio. Cambio. Pupa está en la batida. Ahí está raspado para defenderla. Alcha la brota Quijada. Pegada de Junior. Topada ya de la Pupa. Cambio. Cambio para Junior. Quijada está nuevamente en la batida. Ya defiende Anthony. Upa que le da servicio para Villares. Cambio. La Pupa está en la batida. Ahí está raspado para defenderla. Alcha Quijada. Defiende Villares. Hay cambio. Está Quijada nuevamente en la batida del equipo de Pata Junior. Ahí está Anthony para defenderla. Pupa que le da servicio para Villares. No logra defender Pata Junior. Y hay cambio. Ahí está la Pupa. Defiende Quijada. Alcha raspado el esférico allá para Junior. Pegada con mano abierta. Hay cambio. 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 Ahí está Anthony. Pupa que le da servicio para Villares que viene corriendo. Está Quijada. Tira raspado. Sí. Allá defiende Anthony. Pupa que le da servicio para Villares. Pegada. Ahí cambio. 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 Pupa está en la batida. Ahí está Quijada para defender. Raspado que le da servicio desde atrás para Junior. Cambio. 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 Ahí está Quijada en la batida. Por ahí está para defenderla Anthony. Pupa que le da como el servicio. Pegada de Villares fuerte. Ahí cambio. Cambio. Ahí está nuevamente la Pupa. Por la raya ahí. Está raspado. Sí. No logró Quijada poderle dar servicio. Mala sacada de raspado allá. Y se puso borrado el equipo de Villares. 9-7. A la batida está la Pupa nuevamente. Está raspado nuevamente por acá. Alcha Quijada. Pegada. Defiende con izquierda Anthony. Pupa que le da servicio para Villares. Sí. Le gana el primer 15. Y te recordamos que la panadería y pastelería El Ídolo está ubicada en la calle Febrez Cordero entre las 23 y 24. Lo mejor en panes. Lo mejor en los náyos. Estamos ahí en la panadería y pastelería El Ídolo. En Febrez Cordero entre las 23 y 24. Acá gana el primer 15. 10-7. El equipo de Villares. Acá el segundo 15. Entre Villares versus Pata Junior. Y hay cambio para el equipo de Villares. Hay cambio, cambio. A la batida está la Pupa. Ahí ya defiende Quijada. Raspado que le da servicio de atrás para Junior. Topadita. Hay cambio, cambio, cambio. Ahí está Junior en la batida. Acá está Anthony para defenderlo. Pupa que le da servicio de atrás para Villares. Se prendió de la red. Hay 1-0. Segundo 15. 1-0. Anthony está en la batida nuevamente. Anthony está defendiendo. Eso va tranquilo, va seguro. Vamos, mete la ventana. Cambio, cambio. Pupa está en la batida. Allá está Quijada para toparla. Alcha el esférico. Raspado para Pata Junior. No defiende acá la Pupa con izquierda. Cambio. Está en la batida Junior nuevamente. Ahora acá está Anthony para toparla. Pupa que le da servicio. Se lo acomoda para Villares. Defiende el respado. Alcha Quijada. Allá defiende nuevamente a Anthony. Alcha el esférico a la Pupa para Villares. Bomba. Cambio, cambio. Pupa está en la batida. Acá defiende el respado con Reketa. Le da servicio Quijada para Pata Junior. Pegada. Cambio, cambio. Ahí está Pata en la batida nuevamente. Cobra acá está Anthony para defenderlo. Pupa la acomoda el servicio para Villares. Viradita al palo, viradita al palo. Jugada clásica de Villares. Hay cambio, cambio. Está Pupa nuevamente en la batida. Mala bola, mala bola. La botola la Pupa, cambio, cambio. Está Junior en la batida. Ahí está Tony para defenderla. Alcha la Pupa desde atrás. Pasa la pelota. Quijada se mete al centro. Alcha raspado para Junior. Se tira Anthony con derecha la topa. Pupa que la alcha desde atrás para Villares. Topadita. Nuevamente ya está Quijada con izquierda topa. Raspado, templada de la pata Junior. No logra defenderla bien Anthony con la mano izquierda. No se le esperaba tampoco ahí. Y ahí 2 a 0, segundo 15. Va 2 a 0, Junior. Sí. 3 a 0, 3 a 0, el pata Junior, 3 a 0. Ahí está la Pupa. Anthony que le da servicio para Villares. Pegada y cambio, cambio. La Pupa está en la batida. El equipo de Villares. Allá está raspado para defenderla. Le da servicio Quijada desde atrás para la pata Junior. Bien pegada. Ahí cambio, buena bola. Junior está en la batida. Ahí está Anthony para defenderla. La Pupa que le da servicio para Villares. Que viene con Viada. Trató de defender allá pata Junior con derecha. No logró hacerlo bien. Ahí cambio. Cambio. Ahí está Pata Junior en la batida. Acá está Anthony para defenderlo. Corre para el servicio la Pupa. Cambio, cambio. Pupa está en la batida. Ahí está raspado. Alcha Quijada. Pegada. Cambio, cambio, cambio. A la batida está Pata Junior. Ahora acá está la Pupa con raqueta defendiendo. Anthony que le da servicio desde atrás para Villares. La vida ahí al palo buscándolo al servidor. Ahí cambio. Alcha raspado. Cambio, cambio, cambio. Cambio. Antony está en la batida. Acá está Quijada. Alcha raspado. El esférico para Junior. Cambio, cambio, cambio. 3 a 0 ha dicho por acá la Tarántula. 3 a 0 ha dicho. Ahí está Anthony para defenderlo. Pupa que le da servicio para Villares. No llegó raspado, no llegó raspado. Cambio, cambio. Está allá 20 de mañana, 20 de mañana. Alcha raspado el esférico para Pata Junior. Templada de Pata Junior. No ha defendido la Pupa. Cambio, cambio. Ahí está la Pupa para defenderlo. Alcha Anthony. Pega Villares. Cambio, si pierda. Anthony está en la batida. Ahí está Quijada. Desde atrás le da servicio raspado para Pata Junior. Cambio, cambio, cambio. Alcha Anthony. Pegada, defiende Pata Junior con derecha. Nuevamente vuelve Lon Anthony. Alcha la Pupa para Villares. Cambio, cambio, dijo Jerry, cambio. Ahí está Quijada. Topa Anthony. Alcha la Pupa. Sí, se abre el marcador en el segundo 15 para Villares. 1 a 3, 1 a 3. Allá está raspado el topando. Alcha Quijada para Pata Junior. Ahí está Anthony para defenderlo. Pupa la acomoda el servicio para Villares. 2 a 3, 2 a 3, 2 a 3, 2 a 3. Allá está Quijada para defender. Alcha raspado. Cambio, cambio para Pata Junior. Por acá está Anthony para defenderlo. La Pupa que le da servicio para Villares que viene corriendo. Trata de defender allá, raspado con derecha. No alcanza. Ahí, cambio. Anthony que está en la batida. La botó, la botó, la botó. Cambio, cambio. Está Quijada en la batida. Por acá está para recibir a la Pupa. Corre Anthony para acomodar el servicio para Villares. Pupa con derecha Junior. Alcha raspado. Ahí está Anthony con derecha. Pupa la acomoda el servicio para Villares. Ahí, cambio, cambio, cambio. Ahí está Anthony en la batida. Corre Quijada. Raspado que le da servicio para Pata Junior. Defiende Villares. Anthony. Opadita de Villares. Se tira Quijada. Raspado la acomoda el servicio para Pata Junior. Ahí defiende la Pupa. Ya no llega por allá Anthony. Ahí, cambio. Ahí está Quijada. La botó, cambio, cambio, cambio. Anthony está en la batida. Por allá está Quijada para defenderlo. Alcha raspado. Cambio, cambio, templada, cambio. Pata está en la batida. Por acá está Anthony para defenderla. La Pupa que le da servicio para Villares. Bien pegada de parte de Villares. Cambio, cambio, cambio. Anthony está en la batida. Por allá está Quijada para defenderlo. Le alcha raspado para Pata Junior. Trata de defender con izquierda Villares. No alcanza, cambio. Alcha Anthony. Pegada de Villares. Se suspende en el aire. Cambio, cambio. La Pupa está en la batida. Por allá está Quijada para defenderlo. Raspado que le da servicio para Pata Junior. Pegada de Junior. La bota. Hay tres iguales, tres iguales, tres iguales. Así la topo. Centro largo, no defendió Anthony. Cambio, cambio, cambio. Por acá está la Pupa para defenderlo. Servicio de Anthony. Cambio, cambio, cambio. Gancho, cambio. Ahí está la batida. Ahí está la batida de la Pupa. Ahí está Quijada. Raspado que no le da buen servicio para Pata Junior. La bota Junior y hay cuatro a tres. Cuatro a tres. Cuatro a tres, cuatro a tres, vamos. Alcha Quijada. Pegada de Junior. Cambio, cambio. Pupa está en la batida. Ahí está Quijada para defenderlo. Raspado que le da por bocha para darle buen servicio para Pata Junior. Cambio. Ahí está para defender la Pupa. Anthony que le acomoda el servicio para Villares. Bomba. Cambio, cambio, cambio. La Pupa está en la batida. Mala bola, mala bola, dijo el cambio. Ahí está Anthony para defenderla. La Pupa que le da servicio para Villares. Pasa la pelota ahí. Pata Junior. Defiende Anthony. Pupa que le acomoda el servicio nuevamente para Villares. Defiende. Pata con derecha. No alcanza. Cambio. Ahí está Quijada. Raspado que le alza nuevamente para Pata Junior. Templada. Cambio, cambio, cambio. Junior está en la batida. Buena bola, buena bola, buena bola. Punto, punto. Nuevamente está Junior en la batida. Ahí está Anthony. Pupa que le acomoda el servicio para Villares. Cambio, cambio, cambio. Van al 12, van al 12. Cambio, cambio. La votó la Pupa. Ahí está Junior en la batida. La votó, la votó. Cambio, cambio, cambio. Ahora está la batida nuevamente a la Pupa. La votó también la Pupa nuevamente. Ahí, cambio, cambio. Está en la batida Junior. Ahí está para defender a la Pupa. Anthony que le da servicio para Villares. Pegada de Villares. Ahí, cambio, ahí, cambio. Topa, raspado. Corre, quijada para darle servicio a Pata Junior. Topa, Anthony. Pasa nuevamente Anthony. Corre, raspado. ¡Chico, chico, chico, chico! Pegada, pegada ya de Pata Junior. Ahí, cambio. Junior que está en la batida. Por acá defiende Anthony. Pupa le da servicio para Villares. No logra defenderla allá Pata Junior. Cambio. A la batida. Está por acá la Pupa. Quijada que topa. Raspado que le alza el esférico allá para Pata Junior. Se tira Anthony. Corre, para darle servicio a la Pupa. Pasa la pelota. Defiende allá, quijada. Raspado que le alza la pelota. Bola pasada. Ahí está el reclamo. Ahí está el reclamo. Está el reclamo. Tarántula dice bola pasada. Tarántula dice bola pasada. Vamos a ver qué dice. Está pasada, está pasada. Vamos a ver qué dice por acá. Finalmente terminó dándola. Hayas defiende la quijada. Alza, raspado. Centro largo. Cambio para Junior. Cambio, cambio. 1-0 está acá el equipo de Villares en el 0-8. Está Junior en la batida. Topó la red. Hay cambio. Está la Pupa a la batida nuevamente. Raspado que defiende. Alza, allá, quijada. Pegada, pegada. Mete la mano derecha la Pupa. No logra defenderlo bien como se lo esperaba. Hay cambio. Ahí está la Pupa para defender. Ahí está la Pupa para defender. Le da servicio a Anthony desde atrás para Villares. Bomba. La botó, la botó, la botó Villares. Un iguales, un iguales, un iguales. Opa, Anthony. Upa, que le da servicio para Villares. Pegada. Cambio, cambio. Bola, ahí saca la tarántula. Alza, el esférico. Ahí ha raspado. Anthony que defiende con derecha. Upa, que le da servicio para Villares. Raspado se mete nuevamente. No vale, dice. No vale. Te pongo la recta, te pongo la red. Servicio a la Pupa. Cambio, cambio, cambio. Pupa está en la batida nuevamente. Ahora ya está quijada. Alza, carras, pago. Pegada con mano abierta de Junior. Cambio. Alza, Anthony. Cambio, cambio para Villares. Vuelta, bola, vuelta, bola. Ahí ya está raspado. Servicio de quijada para Pata Junior. Cambio, cambio. Ahí está defendiendo Anthony. Corre para el servicio de la Pupa para Villares. Entro cortito. Cambio, cambio. Pupa está en la batida nuevamente. Allá defiende quijada. Topadita. Alza, raspado, el esférico para Pata Junior. Mete la mano derecha a Villares. No logra defenderla bien. Cambio. Allá está en la batida la Pupa. Raspado que defiende. Le alza desde atrás. Quijada para Pata Junior. Topa la Pupa. Ya no llega Anthony. Cambio, cambio. Está raspado en la batida. Corre Anthony. Topadita. Alza, el esférico de la Pupa. Pegada de Villares. Cambio, cambio. Ahí está quijada para defenderla. Raspado que le da servicio para Pata Junior. Pegada de Pata defendida de Anthony. Topa Villares. Pasa la Pupa con derecha. Recibe nuevamente. Raspado la pelota. Lucha quijada para Pata Junior. Pegada. Cambio, cambio, cambio. Acá está la Pupa. Anthony que le da servicio para Villares. Cambio, cambio. Allá defiende Quijada. Raspado que topa la pelota. Topa con derecha. Pasa la pelota la Pupa. Alza, quijada. Defiende Villares. Le da servicio a Anthony. Defiende con derecha a Junior. Raspado que le acomoda el servicio. Centro corto. Cambio, cambio, cambio. Anthony. Juega, dice el juez. Topa, raspado. Cambio. Le están reclamando ahí a Jerry que la pelota había pasado rozando la red en la batida. Pero no fue así, dice Jerry. Y ahí cambió. Topa, quijada. Raspado que le da servicio para Junior. Villares defiende. Vuelta, vuela, vuelta, vuela. Alza, el esférico, raspado. Vira ahí está el palo. Defiende a Anthony con dos manos. Alza la Pupa. Sí. Punto, punto, punto. Punto para Villares. La batida está la Pupa. Quijada topa la pelota. Le alza el esférico, raspado. Pregada, defiende la Pupa. Anthony le dice que salte Villares. Topadita. Sí. Lo pone, lo pone y se va dos arriba. Se va dos arriba en el 0,8. 7, 5, 7, 5. Pupa está en la batida. Hija de topa. Le da servicio. Ahí está atrás, raspado. Ahí está la Pupa nuevamente. Anthony que le da servicio para Villares. Pegada. Le reclaman bola pasada. Ahí 8 a 5, 8 a 5. ¿Qué estás loco? La bola está afuera. Alza, raspado. Pegada, cambio, cambio, cambio. A la batida. Está por allá. Quijada. Defiende la Pupa. Anthony que alza. Gancho. Cambio, cambio. Topa la Pupa. Alza Anthony. Viradita. Punto, punto, punto. 9 a 5, 9 a 5. Pupa está en la batida. Se queda en la red. Cambio. Alza el esférico Pupa. Se reclama la caída de la pelota. 6-9, 6-9, 6-9. 6-9, 6-9. Perdieron punto para Junior. Alza Anthony. Topa, raspado. No alcanza, cambio. Pupa en la batida. Jaya defiende Quijada. Le da servicio. De atrás, raspado. Pegada. Defiende la Pupa. Alza Anthony. Sí. Sí. Pone el punto. 10 a 6, 10 a 6. De contra, buena vota. Pupa está en la batida. Jaya defiende Quijada. Raspado, que le alza para Pata Junior. Pegada, cambio. Topa Anthony. Pupa la acomoda el servicio para Villares. Raspado, mete a la derecha. No alcanza. Cambio, cambio. Alza, raspado. Defiende Villares con derecha. La Pupa que le acomoda el servicio. Pomba. Topa Quijada. Se pone borrado, se pone borrado, se pone borrado. Alza, raspado. Pegada. Cambio, 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 cambio. Allá defiende Anthony. La Pupa le da servicio para Villares. Cambio, 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 cambio. Alza, raspado. Cambio, cambio para Pata Junior. Ahí está para defenderla Anthony. Pupa le da servicio para Villares. Ahí, cambio. Centro corto, cambio, cambio. Pupa está en la batida. Allá está Quijada para defenderla. Raspado, le alza para Junior. Topa la Pupa. Cambio. Ahí está Anthony. La Pupa le da servicio para Villares. Pegada, cambio. Está en la batida la Pupa. Servicio de raspado para Pata Junior. Pegada, cambio, cambio, cambio. Topa Anthony. Alza la Pupa. Cambio, cambio. No defendió Junior. Ahí, cambio. Ahí, cambio, ahí, cambio. Quijada está en la batida. Ahora acá topa la Pupa. Anthony le da servicio. Ahí está atrás para Villares. Lo busca allá. Pata Junior con derecha. Topa Quijada. Ataca la templa. Defiende Anthony. Pupa que le alza. Topadita. Cambio, cambio, cambio. Inteligente jugada de Villares. La Pupa está en la batida. Batizale. Topa raspado. Quijada que le da servicio para Pata Junior. Ahí está la Pupa para defenderla. Le da servicio de atrás Anthony. Pasa la pelota. Defiende Quijada. Raspado le alza para Pata Junior. Pegada defiende nuevamente la Pupa. Cambio, cambio, cambio. Acá está la Pupa. Anthony que le alza el servicio para Villares. Pegada, cambio. Pupa está en la batida. Ahí está aquí nada. Raspado que le da servicio para Pata Junior. Cambio, cambio, cambio. Alza Anthony. Pegada de Villares. Pegada de Villares. Pegada, cambio, cambio. Vuelta, vuela, vuelta, vuela. Pupa está en la batida. Servicio allá de raspado para Junior. Cambio, cambio. Y defiende a Anthony. Pupa que le alza el esférico para Villares. Pupa raspado. Defiende la Pupa. Anthony que le alza. Ahí de atrás para Villares. Bomba. Cambio, cambio, cambio. Buena bola. Antony defiende. Capo Villares. Pupa pasa la pelota. Allá defiende el respado. Mando en re, mando en re. Fermi no la partida. Tiene una partida de ganar plata completa acá, Villares. Gracias a todos los seguidores de la página Equavole y Suburbio. A los suscriptores a mi canal de YouTube. A los que me siguen en mi cuenta personal de Instagram. Muchas gracias a todos. Soy Tomiko Josué Díaz de la página Equavole y Suburbio. Gracias a todos.